ok un vídeo rápido nuevamente con artscraft linux en el vídeo anterior tenía un pequeño problema tratando de modificar los temas voy a devolverme al tema default y cuando hacía un cambio de temas aquí algo se bloqueaba o se desconfiguraban las ventanas o algo así pero ya solucionado entonces si quiero cambiar los temas ahora en el vídeo anterior había modificado la barra de polívar para que el tema default no muestre aquí el módulo mpd pero si lo cambio a hack por ejemplo aquí está en este lado y el otro que le ha cambiado en el tema beach aquí en el tema beach no está tampoco él el módulo no está por ningún lado en la barra abajo no está el módulo entonces lo que hice fue como estoy haciendo la prueba en una máquina virtual tuve que ajustar en él en el vídeo a activar la aceleración 3d estoy aquí utilizando bir manager y adicional tengo que cambiar aquí en el monitor space tenía que seleccionar aquí tipo de escucha ninguno y aquí activaba open gl y configure intel corp y ya con eso entonces me funciona la aceleración 3d pantalla completa entonces con súper y te podemos cambiar el tema si estamos en vsp wm y esto era entonces ahora sí para terminar como quitarle un módulo a la barra de polívar complemento del vídeo anterior que me quedo me dejó pensando